PASTEL, 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 QUEREMOS PASTEL, 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 QUEREMOS PASTEL, QUEREMOS PASTEL, 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 QUEREMOS PASTEL, QUEREMOS PASTEL, PASTEL, QUEREMOS PASTEL, QUEREMOS PASTEL, QUEREMOS PASTEL, QUEREMOS PASTEL, QUEREMOS PASTEL, QUEREMOS PASTEL, PASTEL, QUEREMOS 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 PASTEL Comenzamos con la mordida de pastel y finalizamos con la partida. Amigas y caballeros, vamos a ver qué tenemos, Chispero o Benita, por ahí, háganmelo a ver. Las dos, ok. Bueno, pues amigas y caballeros, ahí estamos ya preparando todo para darle paso al pastel. Hoy, en esa gran ocasión, con la pequeña, la pequeña Alison, ¿verdad? Ándale, pues muy contenta de poder tener a cargo a los seres en esa magnífica ocasión. Bueno, vamos a prender ya la velita o el chispero, por ahí se van organizando. Aprovechando este momento, pues, la gente que por ahí está descansando, se toma su cervecita y su tequilita, ¿verdad? Para ir agarrando vuelo porque se nos vienen más cosas bonitas más adelante. Más pastel, más pastel, más pastel. Más pastel, más pastel. Más pastel, más pastel. Y bueno, pues vamos a darle paso al chispero y a la velita ya en este preciso momento. Ándale. No quiere, no quiere, ándale. Pues bueno, amigas y caballeros, ahí se van los... Más pastel, más pastel. Más pastel. Ahí va, ahí va, ahí va. Más pastel. Más pastel. Señoras y señores, quiero un fuerte aplauso para Alison. Que se escuchen los aplausos. No, 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 no. A la cuenta de tres sopla la velita. Que lindas estres de mañana. Que vengo a saludarte. Ahí está. Fuerte los aplausos. Vamos con la partida, a la cuenta de tres con la partida. Contamos uno, dos, tres, adiós. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¿Habrá mordida por ahí? ¿Sí habrá mordida? ¿Sí? Ok. A la cuenta de tres con la mordida, Alicia. A la cuenta de tres con la mordida, Alicia. Contamos uno. Contamos dos. Contamos tres. Adelante, Alicia. Adelante. ¿Otra vez? ¿Ya? ¿Ya? ¡Fuerte los aplausos! Y aquí, ahora sí. ¡Fuerte los aplausos! Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, y venirte a saludar con la música del cielo. ¡Fuerte los aplausos! Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. ¡Fuerte los aplausos! Hoy, por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Bocas, mineras y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Bueno, mensajeras y caballeros, a salir a más con ese bello momento del pancer Quiero un fuerte aplauso para Alison ¡Que se escuchen los aplausos! Bueno, mensajeras y caballeros, vamos con más música Una cumbia peruana que por aquí me la pidieron y con mucho gusto La vamos a colocar en ese preciso momento Para toda la cita de la CNMX ¡Vamos! Vamos a agarrar la pared Vámonos al centro de la pisa Señoras y señores Para toda la cita de la CNMX ¡Para los chilanos!